saludos amigos de gente de david ruiz como siempre con ustedes en esta sesión desde el teleférico hoy en cuanto al vídeo y la canción estrenada este fin de semana por el alfa y roche rd para mí un fiasco me parece uno de esos temas que a pesar de tener mucha reproducción en youtube usted nada más lo va a escuchar en la calle durante su estreno no es un tema para que perdure no tiene no se salió de voz tradicional no se tiene un fraseo que podíamos decir interesante y de qué valió unir a estas dos figuras en una cosa como esa en cuanto al vídeo bueno yo no he tenido reporte de que haya pasado algo pero usted tira dinero desde un helicóptero un capotillo de una azotea como se ve en el vídeo que lo que el mismo admite al final del vídeo dice este vídeo no fue no fue hecho con la rigurosidad de hacer un vídeo y quisimos regalarle a la gente el dinero con lo que íbamos a gastar en lo que íbamos a gastar en el vídeo bueno interesante eso lo hable pero hay otra forma de regalar dinero tirándole dinero a la gente desde un helicóptero de una azotea haciendo que la gente se agreda por tomar un billete eso ni arregla la situación de pobreza esa gente porque ahí no se mete todo el mundo ni tampoco habla bien de la forma en que usted quiere ayudar a la gente el que le ayuda a la gente construya de algo para que todos lo usen llévele a personas puntuales lo que necesitan y así por el estilo pero eso de tirar dinero tipo como político eso no tiene eso no tiene eso no eso no habla bien de ellos y en cuanto a al contenido musical no le vi no le vi la diferencia para que decir que va a ser un éxito puede ser un éxito en youtube puede ser un éxito de comercialización pero si vamos a juntar los grandes vamos a juntarlo con lo mejor de ellos con sus mejores herramientas con sus mejores fraseos y aporte algo que se quede para la eternidad en el movimiento eso no lo voy a señores yo soy david ruiz y esto es gente red viva la expresión de dominicalidad hasta la próxima no lo voy a decir